¡Gigante de granizo! ¡Yo no puedo creer! ¡Es impresionante! ¡Ah! ¡Estoy así! ¡Qué pero! ¡Ah! ¡Se me va a creer! ¡Mirá esa casa! ¡Que tiene el techo ahí! Ponerle zoom ¡Ah! ¡No, no, no, no! Ahora caen más chicos, pero... ¿Hace rato? Caían unos cosos así Picaban y partían en el medio Así eran Mamá estaba viniendo para acá Ahora ya son más chiquitas, ¿viste? Sí ¿Y por qué no puedo hacer zoom? ¡Mirá ese allá! ¡Ah! ¡Qué horrible! ¡Qué propio! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡No, no! ¡No! No, no, no hablo ¡No, no! No, no, no ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias!